¡Mira mi historia! ¡Cantando conmigo! ¡Mira mi historia! ¡Mira mi historia! Su verano fue seleccionado como cantante del año y también su bachata fue seleccionada bachata del año. Señoras y señores, estoy hablando de que aquí en los premios puertoplateños sobresaliente está nada más y nada menos que el cacique Raonín y su invitada Natalia Pella. Esta noche voy a buscarte, ya no aguanto más. Desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado. Abrazándote, no resisto a este amor. Esta noche será inolvidable, me entregaré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de mil maneras. No despediciaré ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más. Ya no aguanto más las ganas. Y otra vez más. Y otra vez más. Me sorprenderé con mis trucos de amor. Y haré tan feliz que nunca podré olvidar. Esta noche. 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 ¡Guau! ¡Cuánta emoción, Frank! Sin lugar a dudas que estuvo de manifiesto lo que es el ingenio de nuestros muchachos. El aplauso de nuevo para Raúl, puertoplateño. Excelente. Señoras y señores, pasamos al siguiente renglón. Antes de hacer entrega de los siguientes renglones, llamamos al señor Guillermo Castro, presidente de los premios puertoplateños sobresalientes. ¿Quién hará un reconocimiento especial? Señores, los locos del 10, personificando a Raulín y a la señorita Peña. Bien, no podemos dejar pasar este evento, esta premiación, sin reconocer a un evento dirigido a los niños en Puerto Plata, que ha sido todo un éxito y donde va toda la familia. No nos quisimos poner a competir en el renglón evento del año, porque se trata de un evento infantil y los niños no compiten, sino que participan. Queremos llamar a uno de los miembros del jurado, que tiene la medalla al mérito para el carnaval municipal infantil, que ha sido todo un éxito en la Plaza Independencia. Rosa María Virginia, con la medalla al mérito para el carnaval infantil municipal. Queremos llamar esta noche a nuestra querida tía Mima, que está con nosotros aquí. Bien, también llamamos a otros miembros del jurado, ingeniero Víctor, Víctor Hernández, quien va a reconocer a un folclorista a tiempo completo, fundador de los primeros grupos de baile folclóricos en Puerto Plata. Vamos a dejar a Víctor Hernández para que llame al ganador de esta merecida medalla al mérito. Ingeniero. Premios portoplateños sobresalientes reconoce a Osvaldo Suero, premio al mérito. Víctor Hernández. 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 De inmediato continuaremos con los siguientes galardones de esta noche. Así es, vámonos al siguiente ringlón. Es uno de los segmentos de la comunicación que se mantiene siempre a la vanguardia. Se trata del reportero digital en la red. Y los nominados son... José Biel, Fernando Almonte, Hugo Gómez, Gregorio del Rosario y Edén Domínguez. ¿Y el ganador es? Para entregar los premios vamos a llamar al Teniente Coronel Prito, de Relaciones Públicas de la Policía. Y también... A la licenciada Sabina Rodríguez, Directora Regional de Educación. Ellos estarán entregando los premios a los ganandonados en esta parte del programa. Señoras y señores, en el ringlón, reportero digital en la red, aquí está el ganador. Es acucioso, proactivo, impaciente, siempre detrás de la primicia. Señoras y señores, con ustedes el reportero en la red del año, Hugo Gómez Guzmán. Se acerca don Hugo Gómez Guzmán, acompañado de parte de su familia. Y aprovechamos para felicitarlo y animarlo a que siga brindándole a Puerto Plata este excelente trabajo que desde los diferentes medios él realiza. Aprovechamos para inmediatamente pasar al siguiente ringlón. Inversión turística del año. Nominados... Proyecto Rivera Azul, Blue Yactar. Y el ganador es... Muchísimas felicidades, periodista Hugo Gómez Guzmán, el hombre de las primicias. Y el ganador, reportero en la red. Aseguidas damos a conocer la inversión turística del año. Estos premios nacen para estimular lo bueno a favor de Puerto Plata. El jurado de Puerto Plata, sobresalientes, hace justicia al premiar el proyecto Riviera Azul y Blue Yactar como inversión turística del año. Vamos a esperar la representación de estas dos empresas, tanto Riviera Azul como Blue Yactar como inversión turística del año. Muchísimas felicidades, reconocimiento a esta gran inversión de los premios portoplateños sobresalientes. Pasamos al siguiente ringlón. Y aquí también hay una competencia muy, muy cerrada. El ringlón siguiente es joven del año. Los nominados son Liselot Pintura, Álvaro Cabral, Roberto Gómez y Joan Ernesto Suárez. Y el ganador es... El señor Cabrera va a recibir los reconocimientos en nombre de Playa Dorada de la inversión turística del año que recae sobre los proyectos Riviera Azul y Blue Yactar. Y nos preparamos para conocer el joven del año, premios portoplateños sobresalientes. Es excelente estudiante, destacado jugador de béisbol, siervo de Dios y obediente a sus padres. No se puede pedir más de un joven. Ganador de las Olimpiadas de Matemáticas y a punto de ser firmado por el béisbol de los Estados Unidos. Los joven del año, señoras y señores, es Joan Ernesto Suárez. Joven del año, premios portoplateños sobresalientes. Nuestras felicitaciones y motivación a continuar hacia adelante forjando su futuro como joven del año. Mientras el joven del año, que recae sobre Joan Ernesto Suárez, acompañado de su padre, recibe su reconocimiento, vamos al siguiente renglón, Acción Social del Año. Los nominados son... Doctor César Augusto Núñez. Doctor Mirciades A. Pérez Eguren. ¿Y el ganador es...? Renglón, Acción Social del Año. Premios portoplateños sobresalientes. Doctor Doctor Tercerños es unión b谷産, el ganador es unión de materias los que te presentan en un cuidado. Gracias por ver el video.